La Comisión Nacional Forestal mencionó en su cuenta de Twitter que los 68 incendios atendidos por ellos en lo que va del 2022 afectan a 19 estados de la República, donde se han registrado afectaciones en 9.894 hectáreas. En esta época donde se registran altas temperaturas, es muy probable que se inicie un incendio en bosques y montañas, debido a la falta de lluvia que no ha llegado a México. En dichos incendios trabajan 2.642 personas, entre las brigadas rurales quienes trabajan para poder sofocar el fuego. El incendio más reciente fue ubicado el pasado 22 de marzo en el Cerro del Tepozteco. Un reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que por lo menos 95 hectáreas fueron afectadas. Esta área federal ha lanzado una recomendación para evitar seguir con estos incidentes, reportó Miriam Gallardo.